¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pero no me cantes que te va a faltar rápido el aire Vaya subnormal, no me puedes dejar con hambre si soy experto en ramadán Lo que pasa es arreglarlo, arreglarlo con mi arreglo o con su corte ¿Qué arreglas, compadre? No puedes arreglar nada si tu puto freestyle es un error constante Lo sientes bien, el Dani viene a equilibrarse Lo siento, cabrón, pero no tienes bastante Así que tranqui, yo estoy todo tranqui Tú copias a Yankees, Dani lo hace y me entra en ese ranking No sé qué me cuentas, pero sabes que en verdad esto sí te duele Depende de la suerte y como en penaltis Lo siento, pero aquí tu estilo se esconde También de mí, que vienes patrocinando a Pressing Rap Dime dónde lo pones Porque tu estilo es más falso que Pressing Cash Y vienes haciendo comercial de Valdemingómez Lo siento, Low, claro que ahora le voy a meter todo el flow Le puedo dar en el rap fast o slow Pero tú eres tan viejo que hiciste EGB y COU Atenes mi semen dentro del rap Te la parto en el track y parto tu tráquea También el globo terráqueo con gracia Lo que tengo es eficacia Y tus malabares no se comparan a mis acrobacias Y es potente, el Dani suena fuerte Potente, lo siento un Benke Pero tú sí que estás no verde Lo sabes bien, el Dani bueno como siempre El síndrome de Weijajuela Lo chungo es mantenerse De que la pille quien pueda Lo astuto de su grupo, no lo dudo Bebe, yo con el alcohol ni me perfumo Los de tu grupo pertenecen a mi grupo Y molan los dos grupos El problema eres tú, que no perteneces a ninguno Por eso he aprendido de tu error Eso lo esperas Si no has aprendido la verdad es un problema Pero esto es matarse con una bandera No sabéis lo ridículo que queda desde fuera Yo no soy tu amigo pero ni quiero serlo colega Porque la verdad que ni a la puta suela me llega No sé si entiendes Parguela Que el Dani sí te da cera No me calienten las hostias que se me hincha la vela El periódico El Mundo El periódico El Mundo Cállate que yo te escupo Cállate la puta boca Me voy a fumar canutos El ABC de tu vida Es decirle adiós a tu madre Por fumar 20 minutos A tu puta casa Pedazo de retrasado Te están dando un reconocimiento Que no mereces Tú eres un gilipollas Que trae a esas gilipollas Que griten gilipolleces Mira te respondo porque eres hijo de puta Que los amigos no se buscan Que el freestyle los entena Nunca las he entrenado No has improvisado nunca Menudo palo Pero eso no se grita porque yo me llamo Alfon Que si mi nombre tuviese en tres letras Sería otro resultado Mira que me los preparo Terras se hacen por la calle Y no se han dado la suda Cállate un poquito Primo tu rap me da sida Te colocas hasta con un traguito de soda Encima te escapas un poquito Si cosa mala se da Así que cállate Suelto frases pensadas A mi eso no me representa para nada Yo solamente vengo al parque A dejarte cosas claras Tú lo sabes loco Tú a chuparla Yo no soy de eso Que solamente se piensa en la cuarta Esa mierda no me representa para nada El freestyle siempre es arriesgarse a cagarla Y si no lo he visto Mira, lo que me estás contando Mira, Dani siempre ha jugado en otra jodida liga Y a mi me da igual lo que me digas Tu corazón roto Mi integridad no depende De gusto una piba Última Cinco contra uno Pero como estos cinco deditos Ninguno You know Pueda ser así Ya tienes tu desayuno Última No lo necesito Trapullo Claro que la necesito Yo me autodestruyo Aquí no te subes Yo te mezclo con Tianuro Vengo a subir los grados Y bajar los humos Yo Este no me ha gustado Me he entornado Me gusta más de miel A veces lo hago raro A veces lo hago bien A veces no está a buen nivel Pero eres malo A veces corto yo el paché Otra, otra, man Yo Muy en pibe Muy en pibe Pero qué dirás En fin, rap Yo dentro de la cancha Abalancha Lo estoy casi Semi-rap Dime cómo eres El rap de nazis Like me En el beat Verás En el fin es sideral Se no pide más Te escaló por tu pared De rollo Spiderman Pienso que ya te piden Tú eres otro grande pibe Yo me siento Jack the Ripper Con tus pizzeras No me interesa de roes Tú eres Casemiro Yo Luquita Modri Tú eres Leo Messi Mejor tiempo de Podolki Mezcla con el piro Con vino de Lewandowski Que se clavan en tus cuadras Como en el piolet de Tronki Para escuchar tu voz Prefiero callarme la boca Pensar y escuchar a mi criterio Porque para ver La feal A este lecio Prefiero tener conversaciones Con silencios Hoy yo estoy escuchando Mejor a mi subconsciente Y me dice que te quites Ya del medio Lo único que hace gente Tan mala como tú Es ensuciar cultura Y al gremio Y al gremio Y al gremio Tú el gremio De Ronaldo Nazario Cuando no ganaba premios Ey Que me hablas tú a mí de ingenio Loquito Luquito Te rapea Como el genio Que te calles Váyase De fiesta señor Pruebe mejor el ron Que yo tengo el licor De hermio Sabes lo que pasa Tía que estás en la guerra fría Y te ha tocado Con te un sermio La verdad que no Tía Por eso estás gordo Y tienes hambre Y tú eres un mexicano Comes sable Sabes lo que pasa En los dos con uno Que tiene que haber una neurona Que falla Y otra que tira del tambor Tiene un valor diferente Última Tiene un valor diferente Te la has dado de bueno Pero eres un encrenque De cien números No eres ser inteligente Era un terminator A punta Y seguía por coeficientes Llevo 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 Sabes que yo soy el mejor Escucha al tutor Que yo soy tu director Con esa cara Y esa sudadera roja Y letra blanca No eres un rap Pero eres una señal de stop Si te callas gilipollas Que yo creo que tú eres Un parguela Duki de la generación nueva Pero tu modo diablo Es tirarte a la nevera Si te entro metas Entonces soy un cabrón Y estoy matando A este rapper Que es un maricón Soy una piedra rodando Claro que sí cabrón Pues soy una leyenda Parezco un rolling stone Y no te vas fuera Con ese nivel que tienes Así que tan bueno No te creas Que llamarse kinder Y tirar de gordo Tampoco es tan buena idea Conmigo te parto En cualquier ocasión Estoy acostumbrado A estos viejos Darle lección Y a veces las lecciones Son tan fuertes Que hasta te causo lesión Es mi hombro broda Es como yo Que sale y se coloca Así que caña el tiempo Porque El amarillo y belleza Es tu funeral Cambio Eres muy malo Y yo soy crem de la crem Verte rapeando A mi me da el estrés Esto es lo que pasa Cuando tienes que rapear Directamente con videollamada Desde Jastel Así que loco Que me estás con Con el kinder Siempre perdemos Nos sentimos que somos buenos Y vamos a menos Parece justo mismo Lo que no me renta Una tormenta con nubes Que rara vez tira un true Claro que está rota mi tibia Pero me da igual Mi miedo me alimenta Claro que si soy el peor De la casa Si lo mides en las horas En hablar con tu pariente Si no lo has clavado Y te crees el mejor Tonto te tiro De esta demolición Y claro que tú tienes El mejor chocolate Pero para poder comértelo Hace falta valor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!